Inflación, 50 años de un drama impuesto por los monetaristas. Su actor, Matías Pérez Mangui, que es contador público, lo presentó en el ámbito del Congreso de la Nación. Es su tercer libro. Los libros anteriores tenían que ver con el peronismo, con Vaca Muerta. Y la verdad es que va a ser por primera vez que voy a tener el honor y el gusto de poder hablar con él, porque además la forma en que utilizó y que fue el disparador que me llevó para promocionar este libro fue, por lo menos al que yo pude llegar, fue a través de una pintada en los paledones de Parque Lesama y que me pareció muy creativo inicialmente porque es utilizar todas las posibilidades que uno tiene como para poder hacer pública una iniciativa como la que él tiene. Matías Pérez Mangui, buenas tardes. Farach, te saluda. ¿Qué tal Farach? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. La verdad es que es la primera vez que hablamos y me produjo mucha inquietud, además del título poco ortodoxo de tu libro en estos tiempos que son bastante ortodoxos, ¿no? Sí, sí, muy políticamente correcto es todo, muy tibio y nadie dice las cosas que hay que decir, ¿no? La verdad es que nos pusieron en esta situación lamentable, ¿no? Monetarismo es lo que tenemos que tratar de olvidarnos en nuestra vida. Nos llevó siempre a esto. Nos llevó siempre a esto, al ajuste y al sufrimiento. Sufrimiento que no tenemos que detener. No entiendo esa teoría, no existe en el mundo, no existió nunca esa teoría de Felipe Pagán y de este muchacho para sufrir primero, para después gozar, no sé. Realmente eso no lo veo. Pero se está llevando un 5,95, 5% de millonarios y 95% de pobres. A tu criterio, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que, si uno acude al libro, quiere inflación, 50 años de un drama impuesto por los monetaristas, ¿con qué se va a encontrar, Matías? ¿Con qué se va a encontrar? Con la explicación de que hay una gran mentira atrás de la monocausalidad inflacionaria. Yo demuestro, específicamente, la existencia de varias razones que se dan en distintos momentos en distintos lugares, que son más de 8, y que no se ocupa una muestra acotada de la realidad. Como a veces las liberales muestran muestras muy pequeñas y se iban a justificar sus teorías. Acá, con la pandemia, donde el 100% de la humanidad estuvo reservada, se dio la multicausalidad inflacionaria. La no producción, el problema energético, el problema de logística, barcos y contenidos atorados en los puertos, falta de producción, falta de kit. En el mundo, Taiwán es el gran productor y no podía producirlo, sentimos con el problema con China. Y, bueno, se vio afectada la legislación en el mundo, en el mundo, por más de 8 cárceles. ¿Sí? Te explico de manera bastante sencilla contra que la gente entiende esto. Y no le tenga miedo a las explicaciones de economistas. ¿Tenés una lectura particular también, en todo caso, para no despegarnos del momento actual? Digo, con respecto, ¿tenés una lectura del gobierno de Javier Milley y las políticas que lleva adelante? Sí, la postura es que desde hace 50 años, desde Martínez de Hoz, queremos impregnarnos en nuestro inconsciente el tema del monetarismo. De lo monetario, por eso de lo real, de la economía del mercado, por eso de la economía real. Y ese es el gran problema. Ese es el problema. La economía del mercado, la economía financiera, es un derivado de la economía real. ¿Qué es la economía real? El trabajo, producción y trabajo. Nosotros estamos equivocados si pensamos que el dinero es lo que nos va a dar la riqueza. En fin, nada, es una postura de ajuste, y ajuste, y ajuste, y más ajuste. Y nunca serán aceptados. Nunca. O sea, tienen la visión del ingreso y la producción. Para ellos, la única forma de ingreso es endeudarse. Y lo que estamos haciendo ahora es matando gente, haciéndola sufrir, para que los índices den bien y perdieran un préstamo. ¿Se entiende? En fin, tenemos la experiencia de lo que pasó con el préstamo que perdimos. Desapareció. Y no llegó a la ayuda que pretendía darse. Ahora, Matías, los principales... Viste que uno cuando lee política internacional, lee economía, levanta la vista y ve Estados Unidos, Europa, y fundamentalmente lo que ve son países que viven apalancándose. Sí, sí. Después uno se puede tomar el trabajo también de ver qué deudas tienen, a partir de ese apalancamiento que está permanente. El principal país del mundo es Estados Unidos. Digo, ahí, de alguna forma, está apuntando lo que vos señalás. Exacto. Bueno, diste en el clavo. Uno de los ejemplos que yo pongo en el libro es cuando uno se prepara para una competencia o para trabajar. ¿En qué se va a fijar? ¿En qué es mejor? ¿Quién es el mejor hoy en día? Estados Unidos, no hay vuelta. ¿Qué es Estados Unidos? Es la fábrica del mundo. ¿Sí? Estados Unidos es la fábrica del mundo, no China. Ojo, no digo de encerrarnos en un pueblo. Creo que Estados Unidos es el mejor ejemplo. Vos dijiste, tiene un gran déficit, tiene un gran déficit. Tiene emisiones monetarias, tiene emisiones monetarias. Pero, ¿qué es lo que salva el nivel de producción? Si vos fijás las curvas, la emisión monetaria, la base o la oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay circulando en Estados Unidos, es la misma que los niveles de producción en ascenso. ¿Sí? Tiene un déficit, sí, tiene déficit. Pero un déficit que en una economía, en una macroeconomía, mientras no se disponen grandes variables, no es problema. Es mentira del déficit cero. ¿Sí? Después, nosotros tenemos producción estancada desde el 2010-2011. ¿Sí? Y la emisión monetaria se dio en los últimos dos años. Ahí tienes una causa. Pero la otra causa, y lo más formato, es que no aumentamos e incrementamos los niveles de producción. ¿Sí? Estamos en una curva paralela al horizonte y no la podemos levantar. Entonces, no es problema que no tenemos dólares, que tenemos más pesos que dólares. El problema es que no incentivamos la producción. No digo las corporaciones, digo las expectativas inmediatas empresas. Son las que sustituyeron siempre el país. Matías, uno de los argumentos que tiene este gobierno, y también en parte que fue un disparador con matices distintos, digo, en el gobierno de Alberto Fernández, fue el tema de la producción y la necesidad de exportar, así de generar productos entre materias primas que le interesa al mundo y exportar para conseguir dólares. ¿Cómo se logra esto? Porque lo que está claro es que se está pensando que la posible solución de esto viene a partir de grandes inversiones, fastuosas inversiones, digo, y lo que cada vez está más deprimido y que inclusive, y en eso coinciden los economistas, están logrando frenar la marcha de la inflación, es la feroz recesión que estamos teniendo. Bien, acá hay varios temas, vamos primero por la última cuestión que mencionaste. Sí. ¿Está habiendo desaceleración de la inflación? Sí, ¿está bajando la inflación? Sí, correcto. A ver, si vamos a tener que fijar, la recaudación en los parques, en los índices, en el INDEC, en el mercado, y en el mercado, la recaudación es cinco veces más que la baja de la inflación. Con lo cual, vos estás bajando la inflación a costa de que no producís nada, a costa de la gente, a costa de que no gastás un centavo en nada. ¿Se entiende? Entonces, nos estás llevando al déficit cero, pero déficit cero del cementerio. Ingreso cero, egreso cero, déficit cero. Los mercados todos muertos. No puede ser esto. ¿Qué es lo que pasó hoy con un programa de acción? Al argentino, cuando le tocan la columna de la terminal, y se queja, ¿eh? Cuando la corrona, la corrona del pueblo, se queja. Somos un pueblo muy solidario, muy solidario. Y eso es lo que no entienden estos, que viven en el egoísmo. Y lo digo en serio, doctor, porque se nota que el tema de la avaricia, de ganar más dinero, lo puede, lo puede. Y acá la clase media es la que sostuvo estas situaciones que vimos hoy, por ejemplo, en la tarde, que va a la vida, y más desde Perón, ¿no? Más desde el primer gobierno de Perón. Con respecto a lo otro, que es decirme cómo salir, yo elaboré un proyecto que me lo patentaron. Lo que es que lo voy a patentar. Lo que es un sistema bimonetario de dos monedas de cursos de edad nacional. Uno respaldado, en lo que ya sabemos, las importaciones del agro sobre todo, y otra, con el respaldo en los bienes estatísticos de Argentina. Con lo cual, a cálculo, bueno, con el libro, investigué muchísimo, el libro de Agamor, está muchísimo. Y en la presentación del libro vino Pablo González, también en su educación a nivel... El ex presidente de YPF. Sí, sí. Y Perón hiciera conmigo que en el 2030, ¿cómo llegar a tener una rueda de exportación por los minerales igual o más que la del agro? ¿Por lo cual duplicaríamos los ingresos de la Argentina? Matías, una preguntita más como para ir cerrando, digo, y te agradezco muchísimo. Digo, esto que vos patentaste, digo, una nueva moneda, estamos hablando de un nuevo patrón oro, estamos hablando de un esquema que va a sostener a una nueva moneda. ¿Cuál es la idea? Porque estás hablando de bimonetarismo, digo, ¿sí? Pero va a haber algo que va a sostener nuevamente, va a ser el sostén de la nueva moneda. La idea es el disparador financiero del proyecto de desarrollo que tenemos que llegar. Tenemos que aplicar un proyecto masivo, aplicar 100.000 horas públicas, todo basado en la fomera. Imagínate el escosto, o a Palermoel, que es el 60% de la fomera. Hay cosas que no se dicen. Pero tenemos la posibilidad de que los argentinos no paguemos gas por toda la vida. O sea, que tenemos los valores de NAFTA, igual que en marzo del 23, nadie lo dice. Y tenemos el derecho como Argentina a disfrutarnos los bienes, no que se los lleven. ¿Sí? Bien, Matías. Esas cosas son las que quedan muchas nombre y pena. Bien, Matías. Dejemos la puerta abierta con mayor tranquilidad, un poquito más adelante. A ver si... Estamos viviendo momentos en los que 100 temas, cuesta elegir cuál es el tema que vamos a encarar día a día, porque es lo que tenemos una agenda profusa de situaciones. Digo, pero con un poquito más de calma, y nos organizamos un poco, y un día te invitamos acá al piso como para poder hablar de esta idea. Con mucho gusto. Dale. Mirá, hay posibilidad de salir, ¿eh? Hay posibilidad de salir, hay mucha esperanza. Tenemos una mina de oro en nuestro suelo. El mensaje no es desalentado. Al contrario, es desalentador, pero hay que terminar. Mirá, tenemos que sacar esta mentalidad del monetarismo. Sí, y tenemos que trabajar. Bien. Matías Pérez Manji, autor del libro Inflación, 50 años, acá, con nosotros, en Punto de Referencia.